Te han preguntado que si tu eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida, gracias por quererme como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y si, a lo mejor no todo es perfecto pero, pero se soluciona con gestos Y cuando me loco, haz la decisión, mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte, un día no se trae, me voy a ser tuyo Y tu mía DJ Flowers Y hoy chiquitita Decidieras cuanto te amo mi amor Y esto es prestigio, oh señor Y es cierto, a lo mejor no todo es perfecto pero, pero se soluciona con gestos Igual te hago enojar, hasta veces llorar, mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer, te aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte, un día no separe, yo voy a ser tuyo Y tu mía Y tu mía Y tu mía Oh Y tu mía Y tu mía Gracias.